El día de hoy en la mañana la doctora se comunicó muy temprano conmigo para decirme que salí positiva, es decir, sí, tengo coronavirus. Mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre en ningún momento. Lo que llamó la atención fue que tenía a ratos un poquito de falta de aire y es por eso que decidieron enviarme a hacer la prueba. Así lució el programa Cuéntamelo ya después de que Odalis diera positivo. Luego de que la presentadora dio positivo a COVID-19, sus compañeras de programa Roxana Castellanos, Cintia Urias, así como algunas de las personas que tuvieron contacto con ella en Televisa, como medida de prevención, decidieron retirarse de los foros para aislarse en cuarentena. Por esta razón, y con el fin de que el programa saliera a flote, Jorge Ugalde, Yaneta Cebes y Vielka Valenzuela estuvieron al frente de la emisión. Y a Escobosa, pues en una primera prueba nuestra compañera Odalis Ramírez dio positivo a coronavirus. Aún falta la validación oficial, pero como medida de precaución todas las personas que han tenido contacto directo con Odalis están en observación en su casa. Es lo más responsable. Así que les estaremos informando de los resultados definitivos de Odalis. Ella se siente bien y esperamos que pronto esté de vuelta conduciendo en este y otros espacios. Pero bueno, pues el show debe de continuar. Yaneth, Odalis, estamos listos para empezar Cuéntamelo ya. Oigan, un abrazo a todas, las queremos y comenzamos con... Además, Paul Stanley, quien colabora en Cuéntamelo ya al fin, también tuvo que retirarse del foro de hoy para evitar propagar el virus. Nuestro querido Paul, que trabaja junto con ellos también en Cuéntamelo ya al fin, pues también acaba de retirarse. Ahora sí que es una cuarentena necesaria para protegernos a todos los que seguimos trabajando aquí en Televisa y también para que ellos estén bien. Así mismo, Paola Rojas se ausentó del noticiero tras la confirmación de la infección de Odalis. Por su parte, Andrea Legarreta informó del caso de Ramírez mediante el matutino que conduce. La primera prueba para ver si tiene COVID-19, esta primera prueba resultó positiva. Odalis Ramírez, nuestra querida compañera, y bueno, pues aún falta la validación de la misma que estará hoy por la noche o a más tardar mañana por la mañana. Por otra parte, Pato Borghetti, esposo de la conductora y quien trabaja en Venga la Alegría, publicó que se someterá a una prueba para ver el estado de su salud. Bueno, con la novedad que Oda le dio positivo por coronavirus, estoy yéndome al hospital a hacerme yo también la prueba. La doctora dijo que había que asumir que yo también lo tengo, pero bueno, por una cuestión de tener la certeza y dar un poco más de claridad al asunto, voy a hacerme la prueba también para que toda la gente que ha estado en contacto conmigo esté al pendiente y sepa lo que tiene que hacer y se tomen los recaudos y precauciones necesarias para no seguir propagando esta enfermedad. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.